¿Y a dónde te piensas ir, Spiker Woman, que estás aquí esperando el bus así como yo? Yo sinceramente quiero que el bus me lleve por allá porque necesito ir a sacar una información o unos papeles. Porque quiero comprarme una casa nueva. ¿Me hace comprar una casa nueva? O sea, ¿para vivir por acá cerca de nosotros? Sí, porque siempre tengo unas casas, pero pues nos paramos mudando. Y al final nunca termino teniendo una casa decente y una casa para mí. Así para que yo pueda subsistir y que no pase nada. Pero me termino cambiando de casa como si fuese, qué sé yo, tu calzón. ¿Cómo? A veces sigue mi privacidad. Pero me refiero a que cambie de casa como todos los días. Al menos que no te cambies todos los días. No, pero no se habla, no se habla de mi cosa, no se habla. No, 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 no. Ya, en serio, pero espérate, antes de seguir continuando, ¿sabes de qué momento, Spiker Woman? ¿De qué momento? De un grandísimo reto de likes. Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Dime la meta de like para el día de hoy, Spiker Woman. 800 likes. 800 likes, muchachos. Así que vamos a dejar su like y suscribirse para más videos como estos. Si es que les gusta, déjalo, déjalo, déjalo. Y vamos a ver, la palabra clave para darles un corazoncito en los comentarios va a ser poción. Si pones poción en los comentarios, yo les daré un corazoncito. ¡Sí! ¡Rápido, rápido! Pero bueno, muchachos, eso es todo lo que tengo que informarles por el día de hoy. Así que, por cierto, en la descripción están mis redes para que me vayan a seguir. Habiendo dicho, Spiker Woman, ¿qué te parece si... Sí, en vez de esperar el bus, vamos caminando por allá a ver si pasan? Porque la verdad es que no están pasando ningún bus en este momento, ¿sabes? Sí, pero la verdad, este, Mora, yo creo que mejor te dejo y me voy para hacer mi misión. ¡Tan rápido me vas a dejar! Te quería acompañar, era interesante viajar juntos, pero al final me van a retar si tardo mucho en llegar, así que voy a tener que ir rápido, rápido, volando. Te has hablado dos minutos, era que me acompañas aunque sea un ratito y ya luego te ibas a tus cosas. Bueno, está bien, te acompaño. No, ya, si no quieres acompañarme, no me... ¿no? ¡Eh, no me hagas drama, no me hagas drama! No, si te va a darme, porque si no quieres acompañarme, si no quieres acompañarme, me voy, ¿verdad, chicos? Si no quieres acompañarme, yo me voy, sí que sí. ¡Eh, eh, eh, no, no, un rato, dale! Te acompaño, mira, hasta esa esquina, ¿quieres? No, no quiero. No quiero, me pongo triste. Ah, sí, te pones triste ahora, ¿verdad? A tu conveniencia. Me pongo triste. ¡A tu conveniencia! ¡No, no! ¡No! ¿Por qué usted quiere acompañar? ¡Equina! No, ¿sabes qué? Me voy para el otro lado. Adiós. Ay, qué indecisa. Entonces me voy a ir a hacer mi misión. No, ya, ven aquí. Acompáñame hasta esta esquina, mira. Hasta esta esquina. Ay, usted es muy indecisa, amor. Ay, mira, mira, acompáñame hasta esta esquina. La verdad es que yo tenía que irme para el otro lado, pero quiso hacerte el camino más largo. ¡Eh! ¡Le sirva mentirosa! Pues tú, que me botas tan rápido y ya quieres pasar tiempo conmigo. Pero es que es una misión muy importante y si no todos los titanes se van a alojar conmigo. ¿Qué haces? No creo que tenga que tocar eso. ¿Por qué no? Creo que no es el semáforo. El semáforo es el de arriba, mira. ¿Y esto qué es? A ver, a ver, la gente, pasen, pasen. ¡No, no, no! ¡Pasen! ¡Eso es illegal! ¡Eso es illegal! ¿Por qué? Porque estás alterando el paso, mira hacia adelante y hay un accidente. La vida está hecha para alterarse y hacer lo que uno quiera. No he tirado, está bien, ya, me voy. ¡No, loca! Ya, ve a hacer tus cosas que debes estar ocupada, pues. Bueno, pero Quédate esperando el bus, seguramente llegue en un rato Que estuvieras en mi misión Bueno, lo voy a intentar, váyase, váyase No seas rebelde y no toques el emáforo Nos vemos, adiós Váyase, señora No es difícil ese momento Ya se fue chicos, ya le hicimos drama Ya nos vamos ahora sí A caminar por allá, a esperar que Si no viene un bus, me voy a tomar Un taxi Por ahí en el que pase Porque sinceramente, están esperando Buses aquí, no sé qué Parece que no va a pasar nunca Así que nos vamos a avanzar por estos lados Y vamos a ver si encontramos Uy, ¿qué es eso de atrás? Arriba, arriba, humana ¿Qué haces aquí? Esquive el científico Están muy chiquitos, Esquive el científico ¿Te han dicho? Que te quedes un chiquito Una chiquita eres tú, dirás Porque yo puedo estar chiquito ahora Yo soy chiquita, pero poderosa Pero puedo hacerme más grande Así que te puedes hacer más grande A ver ¿Quieres ver el poder de un Esquive? A ver si es más grande A ver, a ver el científico No me retes Me voy a hacer más grande Solo para que veas el nivel de mi poder Pero ¿por qué me dan la espalda? ¿Por qué no puedes hacer? A ver, más grande Estoy muy grande No No, no, déjame No, ¿por qué me burla? ¿Por qué te burlas de mí? ¿Y por qué no? Ay, perdito, p*** No puede ser Ah, yeah ¿Estás a seguir burlando de mí? Soy el Esquive el científico Soy muy poderoso Ah, eres el científico ¿Y qué soy? ¿Dónde están los titares? Al menos ellos me toman en serio No, soy titán mora No, soy titán mora Estás muy chiquita Pero soy titán Ah, sí, ¿te parece? Te puedo poner barra bloquear Eh, eso no se hace Te baneo de este server No Esos son poderes de hacker No Soy mora hacker No, no, no ¿Sabes qué? Me amarte a este Voy a sacar mi pistola magia Y te vas a morir No, no, no Váyanse, váyanse Váyanse No, encima de que juegas conmigo Tú me haces esto Yo no quiero nada Quiero a un calle Que me tome en serio No, una mujer se ha subido Una mujer se jugó Como usted, váyanse Váyanse Eh, eso fue muy triste Adiós científico Chau, chau, chau Váyanse, váyanse Adiós Eh Se te cayó una popó Científico Te hiciste popó El científico Se hizo una popó Chicos ¿Qué es esto? Una poción Es una poción de amor Ay, esto es increíble Aquí le damos esta poción de amor Vamos a pensar Ay, soy Mora ¿Cuántos han pasado por Mora? ¿Le damos a Espartor? No ¿Le damos a Timo? No ¿Le damos a Vita? Ay, ¿qué está pasando? Los recuerdos No, vamos a la base del equipo Vamos Por cierto, sería muy divertido Tener a Espartor aquí Pero qué tiempo Bueno Por ahí debe estar Por ahí por su lado Porque muchos me dicen Ay, ¿por qué no aparece? Porque cuando Espartor aparecía Ustedes no veían a Espartor Y bueno Vámonos a la base A dejar Esto de aquí adentro Y a ver si alguien puede analizar La popó del esquí Bueno, la poción Del esquí ¿Alguien puede analizar Hola, Tv, científico? ¿Alguien puede analizar Esta popó del Digo, poción del esquí Vídeo científico? Ey, Mora ¿Qué? Ey, estás más chiquito De lo normal ¿Cómo que es más chiquito? Soy el titán, Tv, fan Sí, pero tú eres chiquito El titán es más grande Estás pequeño ¿Qué te ha pasado? Puedo crecer Vengo todos estos poderes Puedo crecer ¿Quieres ver? Ah, bueno Oye Mira Ay, está raro Pero tú eres más grande todavía ¿Más grande? Sí, porque la TV Woman Es casi de tu tamaño O sea, tú tienes que ir más grande todavía No sé de qué me estás hablando Soy muy grande Ah, bueno Un poquito más grande ¿Más grande? Sí, más grande A ver No te vas a que estar Soy puntita Puedo ser muy grande Ahí está Ay, qué divertido Hacer que hagan lo que quieras Ok, mentira Ey, me tapaste Mentira No, de verdad Eres más grande De verdad Ese es el tamaño Por así decirlo Pero bueno No me importa si seas grande Chiquito De cualquier forma Yo te puedo ver Y te puedo decir Que acabo de discutir Bueno O molestar Al científico Y tiró esta popó Que tengo en la mano ¿Cómo que popó? A ver Bueno, es una poción De discamor Pero hay que investigar Ah, una poción ¿Qué es lo que tiene adentro? No A ver, a ver Yo la encontré Yo la encontré No quiero No, dámela Dámela Hay que investigarla Ay, qué pesado Qué bueno Toma Pero ten cuidado Que vayas a hacer algo Porque es el final No, yo soy muy cuidadoso Pero ven ¿Qué hiciste? Se me cayó ¡Me lo tiraste! ¡Pero te lo tiraste! No, yo soy muy cuidadoso 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 Estás hermoso Precioso ¿Qué? Ay, qué lindo que eres No, no, no Mira esos televisores Tan cuadrados y hermosos Que tienen No, no, no No, no, no No, no, no Como quisiera ser Netflix Para estar reproduciéndome En tu pantalla Seamos novios Esposos Todos juntos Muchachos Esto es increíble Dime, Manny Yo, Mora Vamos a ser esposos En Minecraft No, no, no No, no, no